La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado de nuevo el próximo viernes como investigado al excomisario mayor de los Mossos José Luis Trapero, para responder por un nuevo delito de sedición por la organización y celebración del Referéndum Ilegal de Autodeterminación de Cataluña del pasado 1 de octubre. La magistrada, en un auto de gran dureza, considera que la actuación del Cuerpo Policial Autonómico en esa jornada y en las anteriores fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia. Trapero ya fue interrogado por el mismo delito en relación con los incidentes de los días 20 y 21 de septiembre, cuando la Guardia Civil lanzó la operación a Nubis contra la organización de aquella consulta prohibida por el Tribunal Constitucional. En su resolución, la magistrada relata que en la jornada del Referéndum, se diseñó un plan premeditado para evitar actuar, que procedía de la cúpula policial de Mossos de Escuadra, cúpula comandada por José Luis Trapero y en conexión directa con los miembros del Comité Estratégico, citados en el documento Enfocats, intervenimos José María Joré, número 2 de la Consejería de Economía en la época en que ésta estuvo dirigida por Oyol Junqueras, el presidente de ERC hoy en prisión. La juez Lamela insiste en que para asegurar el éxito en el proceso independentista, resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos, cuerpo integrado, por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que representan. Los hechos atribuidos a Trapero podrían constituir, según la Mela, dos delitos de sedición por los hechos acaecidos los días 20 y 21 de septiembre y de 1 de octubre de 2017, sin perjuicio de posteriores calificaciones, y, en particular, de la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de organización criminal. La conducta de los Mossos, según la Mela, desde el día 20 de septiembre hasta la fecha del referéndum el 1 de octubre, enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, fue de total inactividad. La jueza añade que tanto el fiscal jefe de Cataluña como el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, que fue nombrado coordinado en el dispositivo de Vigile Naivka, pusieron de manifiesto al mayor de los Mossos que el plan de actuación que se había elaborado de forma previa no era adecuado para el cumplimiento de las órdenes que le habían sido impartidas, comprometiéndose éste a modificarlo con las recomendaciones que le dieron. Ello no obstante nunca llegó a realizar ninguna modificación, dirigiendo su actuación conforme al plan originario, concluye la Mela. Para anular cualquier actuación que bloquease ese plan estratégico hacia la independencia, la magistrada destaca las pautas de actuación ordenadas por los Mossos de carácter genérico, sin firma ni ante firma alguna, el sistema de comunicación que utilizaron los agentes en servicio el 1 de octubre que ralentizó las comunicaciones, así como órdenes orales de aquel día que contradecían a las escritas, dejando todo ello, en el ámbito de la valoración personal de la gente actuante, el cumplimiento judicial del TSJC, afectando en cascada esta exigencia al resto de pautas de ejecución dejándolas desactivadas. La juez concluye que la finalidad inmediata de Trapero estaba orientada a facilitar la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, siendo consciente de que desarrollaba una actuación al margen de las vías legales, desatendiendo el mandato recibido desde el TSJC y en contra de las decisiones anotadas por el Tribunal Constitucional.